Vamos a tratar de adaptar la integral a la regla exponencial. Multiplicamos el diferencial de x por cada uno de los términos de la integral. Nos da dos integrales. El 5 que es constante sale de la integral. Resolvemos la primera integral. Hacemos u al exponente del exponencial que es 3x. Derivamos con respecto a x. La derivada de 3x es 3. El diferencial de x pasa a multiplicar. Multiplicamos y dividimos por 3 para no alterar la integral. Aplicamos la fórmula. Ya tenemos el resultado de la primera integral. Ahora vamos a resolver la segunda integral. Hacemos u a menos x. Derivamos con respecto a x. La derivada de menos x es menos 1. El diferencial de x pasa a multiplicar. Multiplicamos y dividimos por menos 1 para no alterar la integral. Multiplicamos y nos da menos 5. Aplicamos la fórmula. Ya tenemos nuestro resultado. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.